Se cumplen en esta fecha 70 años de Ecopetrol como empresa motor del progreso y el desarrollo de la nación colombiana. Una historia ligada a la historia de Barranca Bermeja como quiera que aquí fue donde nació la industria del petróleo en Colombia. En esta región del Magdalena Medio, siendo el corazón donde nace la industria petrolera, durante la semana tenemos varias actividades. Vamos a estar en diferentes áreas de nuestra operación entregando algunas obras, entregando gasificaciones, entregando puestos de salud, vamos a estar entregando vías como el día de hoy, vamos a estar de la mano de las escuelas entregando los kits escolares a los niños directamente y lo más importante de esto es cómo se vincula nuestra gente de la operación. Con ocasión de esta fecha la compañía petrolera entrega obras de inversión social como lo explica el vicepresidente de producción de la compañía Rafael Espinoza Rosso. Estamos celebrando con la comunidad, estamos celebrando con la institucionalidad este tipo de obras que generan beneficio para todos. Y esta es una muestra que podemos trabajar en equipo, esta es una muestra en donde estamos diciendo Ecopetrol aporta pero no solamente aporta sino trabaja de la mano de los demás. Y ahí queremos reforzar ese mensaje, queremos decirle a la comunidad y a la institucionalidad que Ecopetrol es de todos para todos y con este tipo de obras que generan un beneficio importante. No solamente en el desarrollo de la comunidad sino en el beneficio en términos de salud, en términos de aprovechamiento de sus recursos, nos permitan formar parte de esta familia en provincia y entre todos seguir trabajando como un equipo buscando un bien común. Luego habrá la inauguración del programa de gasificación y el corregimiento de la fortuna que beneficiará a 190 familias a costo de más de 700 millones de pesos. Este 25 de agosto se ha iniciado la celebración de aniversario con un tedema oficiado por Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez.